¡Suscríbete al canal! 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 Y el ratón se quedaba fuera del plato. ¡Sí, fuera del plato! Se metían en las cajas para que no los vieran. El ratón cerraba la caja. ¡Sí, cerraba! Y el elefante en la caja abierta. ¡Sí, abierto! Jugaban con el tren de juguete. El elefante en el tren largo. ¡Sí, largo! Y el ratón en el tren corto. ¡Sí, corto! Invitaban a sus amigos a jugar con ellos. El elefante tenía pocos amigos. ¡Sí, pocos! ¡Sí, pocos! ¡Sí, pocos! Y el ratón tenía muchos amigos. ¡Sí, muchos! ¡Sí, muchos! Jugaban con las casas de madera. El elefante jugaba con una casa alta. El elefante jugaba con una casa alta. ¡Sí, baja! ¡Sí, baja! ¡Sí, baja! En las casas de madera. El elefante está detrás de la casa. El elefante está detrás de la casa. ¡Sí, detrás! Y el ratón delante de la casa. ¡Sí, delante! El ratón y el elefante. ¡Adiós! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Uno, dos y tres elefantes. Y faltan más. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro, cinco y seis elefantes. Y faltan más. Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Siete, ocho y nueve elefantes. Y faltan más. Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Uy, ¿qué pasó? La tela se rompió. Hola amiguitos, hoy vamos a contar lo que hay dentro de este baúl. Ábrete un elefante. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Vamos a abrir una vez más nuestro baúl Un elefante, dos elefantes Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Una vez más amiguitos, abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Muy bien, abrir Abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Cuatro elefantes Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Cuatro elefantes, cuatro elefantes Cuatro elefantes y cinco elefantes Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Cuatro elefantes, cinco elefantes y seis elefantes Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Cuatro elefantes, cuatro elefantes Cuatro elefantes, cinco elefantes Cinco elefantes, seis elefantes y siete elefantes Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Cuatro elefantes, cinco elefantes Seis elefantes, siete elefantes, ocho elefantes Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Cuatro elefantes, cinco elefantes, seis elefantes Siete elefantes, ocho elefantes y nueve elefantes Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Abrir Un elefante, dos elefantes, tres elefantes Cuatro elefantes, cinco elefantes, seis elefantes Siete elefantes, ocho elefantes Nueve elefantes y diez elefantes Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes, dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Uno, dos y tres elefantes, y faltan más Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Cuatro, cinco y seis elefantes, y faltan más Siete elefantes se valenciaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se valenciaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Siete, ocho y nueve elefantes se valenciaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Siete, ocho y nueve elefantes, y faltan más Diez elefantes se valenciaban sobre la tela de una araña Uy, ¿qué pasó? La tela se rompió